buenas hola nuestro fotógrafo miguel romero hoy hoy os voy a enseñar una cosita que digo que vuestro fotógrafo pero también pero también hago vídeos y es por ejemplo vamos a ver este es mi equipo de grabación vale que es la canon r5 o rc que es con la que estoy grabando y con un jimba web y lese ahora mismo le he puesto el objetivo el 100 macro pero con esto es con lo que yo grabo pero lo que hoy os quería enseñar no es esto son los dos artilugios que utilizo para los temas de grabación porque esto la verdad que cuando llevas sin grabando unos minutos nos digo ya una hora unos minutos la verdad es que esto pesa a reventar por mucho que lo coja de aquí y de aquí que lo tengo puesto este mango de smart rig pues esto al final cansa y esto pesa entonces los dos artilugios que tengo es le quito esto de aquí y os lo voy a enseñar es simplemente un monopié que lo he puesto aquí a ver aquí está puesto el monopié y ya con esto pues lo que haría es bueno hace falta mucha vale ya lo apoyo en el suelo y ya me quito de de llevar tanto peso en los brazos y en la espalda y este monopié bueno pues la verdad es que tiene llega hasta una altura muy buena vale esta es una de las opciones y la siguiente es y la siguiente opción voy a poner aquí la cámara que no se caiga por dios ahí está puesta es esto no es más que un cinturón no sé si lo veis bien es un cinturón con esto hueco y esto pues pues me lo pongo aquí en la cintura vale aquí puesto en la cintura y esto hace que esto vaya aquí apoyado y ya hace por si me tengo que mover es más cómodo que llevar el monopié y puedo llevar aquí el cinturón son dos accesorios imprescindibles para los que grabamos vídeos vale sin que este era el vídeo de hoy ahora en el en el vídeo os pondré los enlaces y cómo se llama cada aparato bueno sobre todo es un cinturón y un monopié vamos tampoco hay que hay que poner mucho pero vamos por si lo queréis sacar yo lo compré en amazon y veis que así uno pues trabaja mucho más a gusto y muchas veces esto también me da la posibilidad de ir grabando sin vídeo y con esta mano voy haciendo fotografía con la otra cámara vale pues me voy a explicar veis que cómodo es y nada más vuestro fotógrafo Miguel Romero chao chao chau chau Gracias.